Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video sobre Togway Defense Simulator, yo soy Zagato San y en este video vamos a estar probando la nueva tropa Jester que esta nos la están dando terminando el acto 3 chicos aunque también se puede comprar con Robux y aquí estoy viendo que hay 314 personas que les gusta la tropa 10 que no, cuesta 750 Robux o terminar el acto 3 chicos y con eso la estamos consiguiendo así que vamos a ver que tan buena es esa tropa, dicho esto comencemos, juguemos Roblox y bueno chicos ya tenemos todo listo para poner nuestra nueva tropa Jester que es esta de aquí chicos, vale 500 colocarla, el área que cubre no está tan mal vamos a poner en esta esquinita, no me deja, ay en que esquina la pongo, acá, aquí aquí lo colocamos por 500 y nos da todo esto, tiene bombas, que es esto, tiene F, que es esto ah mira, ahorita solamente esta aventando fuego, ok, tiene solamente 4 upgrades chicos el primer upgrade nos da, bueno, nos cuesta 100 y nos da, es que aquí ya no dice, no aparece este es el tiempo de reutilización y este es el área, está bajando 2, no está tan mal vamos a darle clic aquí, ok, ya lo subimos, y si quiero hielo, que pasa si quiero hielo, no lo sé a ver le damos clic aquí a F, a ver que pasa no está no sé que hace con F chicos, sinceramente ahora, el siguiente upgrade nos baja, bueno nos incrementa el daño de 2 nos pasa a 5 chicos, le damos clic aquí no está mal, hasta el momento no ha estado, no ha estado mal aunque sigo, ah miren, ya se abrió hielo ah, yo puedo escoger si quiero fuego, si quiero hielo y este es veneno y este es confusión ok, la siguiente mejora nos incrementa precisamente el daño pasamos de 5, nos lo llevamos a 10 ok, le damos kill el upgrade con 2100 y luego chicos, la última, miren aquí lo podemos poner veneno a ver hielo, mira hielo los los alenta y veneno que les les hace que baje más les va bajando si, con veneno les va bajando chicos no está mal esta tropa, vean le pega aunque baja bastante poquito chicos vendría siendo como el efecto más o menos de las bombas del mortero y del avión por ejemplo no se ve mal ok, la última mejora chicos nos da más rango nos baja la velocidad de ataque y nos da más daño ahí está, aquí ya la tenemos y ahora, ah caray bomba 1 y bomba 2 avienta 2 bombas entonces vamos a ponerle poison y hielo ahora vamos a agregar más personajes chicos déjenme ver nada más acá atrás que todo esté tranquilo si, todo esté tranquilo que no se vayan a pasar y entonces si eh, con donde está lo tengo en 5 aquí está subimos rápidamente al máximo le ponemos ahora confusión y hielo a confusión y hielo no sé que haga eso miren de ocultos ay, la confusión los hace que se regresen no está malo de la confusión oye, esta tropa esta tropa vean esta tropa no está mal y cara a cara sí que digamos qué tan cara está pues no sinceramente no vean no va no, este está muchísimo mejor que el trineo pero muchísimo mejor que el trineo chicos vean estos no son voces de 1600 de vida y vean como los no, está súper mega genial esta tropa definitivamente vale muchísimo la pena ¿dónde podemos colocar otra? vamos a colocar otra aquí a ver lo subimos al máximo chicos y este le ponemos hielo y le ponemos también confusión y ahí está y vean lo regresa lo regresa no, está está súper genial está esta tropa chicos sinceramente está súper genial y no está cara a comparación del nigromante esta esta tropa no está cara y no definitivamente hace 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 cosas muy muy buenas lástima que está medio bug esto de aquí mi duda es realmente qué pasa con los aéreos y qué pasa también con los los ocultos si los puede derrotar ahora también al boss le pegará creo que confusión y hielo son las mejores creo 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 si se fijan cada manita tiene 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 la bomba aquí tiene dos de fuego no sé por qué a ver vamos a colocar otro por aquí si se puede no me deja entonces vamos a colocarlo para acá colocamos aquí otro lo subimos al máximo chicos es una tropa bastante bastante económica la duda es cuántos me deja poner subimos al máximo y es confusión y hielo el anterior no recuerdo que le puse tiene dos veces fuego no confusión y hielo parece que si si definitivamente a los ocultos si les pega si está genial pero a cada cuánto y fíjense aquí está esto de aquí no sé que sea pero vean este boss este boss de speedboss no si si lo confundió y lo regresó jajajaja si está está muy bueno esta tropa bueno este ya va a morir vamos para acá este vamos a colocar más de estas tropas al todo alrededor subimos al máximo que no está cara chicos esta tropa no está cara vamos a colocar otro aquí solo me deja colocar 8 solo me deja colocar 8 es que 8 están muy buenos chicos vamos a ver que es todo lo que pueden hacer ahí está que acabo de colocar tiene doble fuego hay que recordar hacer este cambio insisto estoy poniéndole confusión y hielo no sé si sean las mejores estoy apenas probando la tropa pero definitivamente está muy buena eso de que se regresa está genial chicos y también lo hace con voces bueno por lo menos a estos mini voces ya que nos salga derretido vamos a ver si es cierto para que no se nos vaya no vayas a tener problemas el día de mañana vamos a subirles estos de acá fin que ya no no necesitamos tanto dinero ahora y regresamos con el jester no esta tropa está buena vean los confunde es que con 8 está genial vean los hace super lentos literalmente los hace super lentos el trineo que era la tropa que nos detenía a los a los enemigos definitivamente tiene que ser reemplazada por esta aunque sigo sin entender que significa esto de aquí le doy en F pero no se no se que sea me cambia no se que sea eso a ver estos de aquí grandotes estos de mister y boss también también o sea definitivamente esta tropa esta esta tropa esta de lujo hay que acabar el acto 3 chicos y en el peor de los casos pues gastar los 750 robux que definitivamente definitivamente esta tropa los vale vean vean lo regresa lo regresa esta tropa veo ocultos ahora lo único que me queda pendiente es que es lo que pasa vean es que es que solamente esta tropa y es económica chicos es económica estamos gastando cuánto unos 12 mil más o menos estamos gastando como 12 mil 500 chicos para llevarla al máximo más o menos o sea desde colocarla no está mal chicos sinceramente no está mal si nos dejaran colocar muchos estaría genial a ver y vamos a compararla vamos a compararla con el nigromante este no nos me deja colocar 3 y es que esta tropa de nigromante no es que sea mala pero aquí el detalle es que es bastante bastante cara a menos que ya lo hayan cambiado no es que el último vale 30 mil chicos ahora estoy viendo que ahora es con B antes era con F y el nigromante necesita necesita matar enemigos precisamente para que salgan sus tumbas no estoy juntando los 30 mil vean nada más no este este jester está genial está muy buena esta tropa excelente chicos vean aquí como los hace como que temblar insisto estoy poniendo esto nada más este que es confusión y hielo no sé si sean las mejores insisto pero yo me estoy divirtiendo bastante con esto chicos nada 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 mal ahí se regresa y se regresa bastante y se regresa bastante creo que nada más lo puedo confundir una vez aquí viene para acá y se nos fue vamos a que siga la siguiente oleada es que los regresa y los hace perder muchísimo tiempo pero muchísimo tiempo ya tenemos los 30.000 de nigromante sacamos el máximo sacamos no las tumbitas no ah ya es que es que F pero es que no entiendo que haga F no sé que haga F pero vean ataca bastante rápido es 0.75 velocidad de ataque 14 de rango y 24 de daño no está mal chicos sinceramente no está mal este boss de 1800 se lo se lo surte rápido está muy buena esta tropa chicos vean vean no es que definitivamente no está mal a ver aquí ya presionamos B para que saque sus tumbas y estos de aquí tienen 750 750 uno de ellos tiene 3000 no está mal el nigromante pero el problema es que depende de que saque sus tumbas mira ahí aventó el hacha este de aquí no pues si 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 se surte aquí no es que vean no los dejaron pasar no los dejaron pasar y todavía lo regresa nada nada mal chicos nada nada mal esta nueva tropa me encantó me gustó muchísimo más que el nigromante sinceramente esta de aquí esta de aquí el jester está muy muy buena muy muy buena miren aquí tiene tiene 30 lo único que sigo sin entender es para que sirve esto le doy click a F y no se que haga no se que haga vamos a sacar más ahora si quiero que salgan más y más tropas es que vean solamente ellos hacen mucho mucho daño y son 24 lo que tiene de ataque solamente 24 solo 24 de daño chicas nada más todo todo daño que están haciendo porque nos hace que regresen vean hasta donde van y otra vez está regresando este de acá y como corre con este azulito va bastante rápido pues se regresa igual de rápido y que tenemos aquí tenemos algunos aceleradores 34 mil ya está al máximo pero esta tropa no está muy muy buena está excelente esta tropa jester me super me encantó tengo uno que tiene veneno es este de aquí vamos a ponerle confusión también y es que si los confunde y parece ser que los puedes confundir varias veces chicos parece ser a ver todos estos de aquí ya fueron confundidos una vez es que se me mueren se me mueren por eso no sé si se puedan confundir varias veces o no este está regresando pero como que tiemblan este de 3000 de vida también digo no realmente no hace tanto daño digo tiene 24 de daño aquí está cada .75 segundos pero lo interesante de esto es que saben que si parece ser que cada jester tiene la posibilidad de confundir a estos de aquí una vez vean lo vuelven a regresar si si entonces vean ni siquiera pudo pasar aquí vamos a presionar B para que salgan las tumbitas no es que no es que no es que ni punto de comparación con el nigromante ni punto de comparación vamos para acá vean los ocultos los ve perfectamente igual los confunde aunque aquí debe aparecer toda esta información está está bug bueno lo interesante sería ver cuántos necesita cuántas subgrays necesita para poder ver para poder estar viendo los ocultos no definitivamente esta tropa esta tropa vale oro chicos esta tropa vale oro el nigromante ese si quieren si quieren esforzarse por él vayan por él pero definitivamente el jester el jester está de otro nivel chicos vamos a subir al máximo también a otro no se nos vaya a ir es que está genial está genial déjenme en los comentarios ustedes que piensan chicos de jester está súper 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 genial eh súper súper genial ahorita que venga el boss será acaso que también con los bosses no lo sé no lo sé estamos en el gran número 38 me estoy divirtiendo tanto chicos que ni en cuenta ni en cuenta de las waves de las oleadas como van vamos miren es que no no se atoran literalmente se atoran no no es como el el trineo que los los detiene por un instante no aquí se atoran y se atoran y se atoran y si efectivamente cada jester tiene la posibilidad de confundir una vez a a las tropas enemigas entonces imagínense son ocho confusiones que los hace regresar tantito nada nada mal ahora tengo otra duda puedo ponerle doble confusión si puedo ponerle doble confusión no sé si me convenga o no pero yo creo que hielo y confusión son una buena una buena estrategia chicos o ya número 30 y si vámonos a la que sigue mientras acá vámonos este hasta el máximo este hasta el máximo este no listo estamos en oleán 1 39 chicos y realmente les ha costado esta curva de aquí les ha costado bastante por los por los diestes los arlequines estos que van rápido miren hasta donde los regresa vean hasta donde se regresaron si está genial está muy buena esta tropa chicos definitivamente vale la pena acabar el acto 3 y si se te complica pues gastar algunos robux porque esta tropa es muy buena eso si cuando son muchos lo que estoy viendo cuando son muchos si se le complica si se le complica la tropa están pasando bastantes ya salió el boss de 70 cas vamos a vender alguno de estos vamos a venderlo y sacamos este último es este listo vámonos para acá chicos vamos a ver que destrozos están haciendo los arlequines bueno por lo menos aquí cuando son muchos si se ve que pasan bastantes pero cuando no cuando son más o menos algunas tropas a considerar si los detienen por muy buen tiempo imagínense la combinación de los jesters imagínense que atrás tuviéramos un imagínense así chicos no esto está súper letal súper súper letal no esto va a estar muy bueno muy bueno vamos a subir este acelerador más no es que esta combinación imagínense los jesters y luego una una barrera de acelerador es alrededor o sea con segunda línea no 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 definitivamente esto esto promete muchísimo se me olvida sacar las estas tropas vamos y los están regresando y ahora el boss que pasa con el boss el boss el boss los regresaremos también bueno ya regresamos a alguna de sus tropas aquí vamos al acelerador otra vez a subirlo de nivel ahí nos murió algunos no creo que es inmune al stun este si este arlequil joker y miren si no 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 si si brinco de felicidad también al boss también al boss lo confunden y y el hielo vean el hielo lo hacen bien despacito bien despacito no 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 esta tropa esta genial chicos esta tropa definitivamente esta super mega genial era algo así se necesitaba ya en el juego vamos aquí las tumbitas insisto no hace mucho daño o sea el jester no es precisamente para derrotar a los enemigos sino simplemente para detenerlos y que alguna otra tropa muchísimo más fuerte miren muchísimas marea alguna otra tropa muchísimo más fuerte les esté dando cram a ver por ejemplo vamos a quitar estos de aquí lo vamos a vender vamos a vender vamos a vender porque estos de aquí ya no este también ya no alcanza vendemos 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 y también este de aquí que ya no nos sirve lo vendemos ahora nos vamos hasta acá chicos si los tuvimos al máximo son como 12.000 no a ver son 600 serían 1250 serían 3350 no no son ni 10.000 chicos no son ni 10.000 ah pero pero espérenme es hielo y confusión espérenme 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 es hielo y confusión jajaja tú también es hielo y confusión voy a poner este aquí lo subimos al máximo hielo y confusión no es que eso es lo que eso es lo que les decía chicos vean ya pobre vos pobre vos va a caer no es que si si tenemos aceleradores y tenemos en la orilla estos sablequines está 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 rotísimo esto chicos y definitivamente esta tropa y este es muy buena muy divertida y hay que ir por ella hay que ir por ella chicos me enamoré de esta tropa bueno chicos a Mr. Beast me está me está invitando a una partida bueno chicos dejamos el video hasta aquí yo soy SokatoSans si te gustó este video te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que me desestan listas de reproducción no tengo más videos sobre Tower Defense Simulator nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao moving chau Gracias por ver el video.